Un saludo al pueblo de Venezuela, soy el abogado Michel Colmenares, primer dirigente nacional de la resistencia los jesuitas. Nuestro comando principal se encuentra ubicado en el estado Táchira. Informamos a todo el país que ha iniciado un enfrentamiento civil armado en Venezuela. Ya ha sido activado el artículo 350 de nuestra Constitución Nacional. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la democracia, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que viole o menoscabe los derechos humanos. En Venezuela actualmente hay más de 2.000 personas secuestradas en manos de la dictadura criminal, entre ellos civiles y militares que diariamente son torturados y asesinados en los laboratorios del SEBIN. Pues desde aquí, desde el estado Táchira, le informamos, ha iniciado un enfrentamiento civil armado a nivel nacional. Vamos a apoyar y vamos a dirigir desde el Táchira esta resistencia. Y les decimos a ustedes, señores comunistas, ustedes van a llevar plomo y van a llevar candela. Dentro de la lista de los que se buscan, vivos o muertos, están el dictador Nicolás Maduro, Diosdado Cabello Rondón, como el capo y narcotraficante número uno, la mafia de los Tarec, mafia de los Rodríguez, padrino López, constituyentistas, gobernadores y alcaldes, y magistrados fraudulentos anticonstitucionales del Tribunal Supremo de Justicia, y dirigentes tramposos del Consejo Nacional Electoral. El pueblo de Venezuela se une en lo político, en lo económico y en lo social con el pueblo de Israel. Como sabemos, Chávez había maldecido al pueblo de Israel y Venezuela está pasando por un proceso de maldición. Desde ya nace la nueva República Cristiana de Venezuela, que lleva en su centro, en medio de sus ocho estrellas, la estrella de David, que simboliza el escudo del Rey David, el sello de Salomón, símbolo de la riqueza, de la prosperidad y de la sabiduría, la unión entre Dios y la humanidad.